Ven, abracemos al mundo, como el niño que fui. Te, te conozco hace mucho y sé que no te vas a rendir. Tristeza y nostalgia y la vida que se escapa. Mira arriba en lo alto y sonreír. Zarpa ese barquiño, días de sol, mar infinito. Y mira arriba en lo alto y sonreír. Ven, a comernos el mundo, Nueva York, Tokio y Brasil. Te, te conozco hace mucho. Y sé que no te vas a rendir. Tristeza y nostalgia y la vida que se escapa. Mira arriba en lo alto y sonreír. Zarpa ese barquiño, días de sol, mar infinito. Y mira arriba en lo alto y sonreír. Zarpa ese barquiño, días de sol, mar infinito. Y mira arriba en lo alto y sonreír. Y mira arriba en lo alto y sonreír. Gracias por ver el video.